Colo, querido. Sí, negro, habló el Intendente Emilio Jatón sobre estos temas, ¿no? Hace un balance de su gestión de los temas pendientes, como recién lo decías, el tema transporte, también de cómo deja las arcas municipales a la gestión que viene. De todo esto habló el Intendente actual y dijo esto. Nosotros cuando llegamos encontramos una municipalidad donde nadie se hacía cargo de lo que había sucedido y con problemas netamente económicos, a partir de allí empezamos a trabajar con un proyecto de gobierno, con un proyecto de gestión y creemos que llegando al final de nuestro mandato hemos cumplido con la palabra y hemos cumplido con gran parte de nuestro proyecto de gestión porque se puede ver, porque se puede palpar y porque además nosotros sabemos que estamos entregando una municipalidad mucho mejor de la que recibimos. ¿Tenemos pendientes? Muchísimos. Nosotros tuvimos un acortamiento de la gestión porque tuvimos problemas como tuvo toda la sociedad y no los voy a nombrar, pero tuvo un acortamiento la gestión y eso no nos permitió desarrollar con amplitud lo que habíamos prometido, lo que habíamos dicho, pero si uno mira en retrospectiva en términos de porcentajes, es un alto porcentaje lo que pudimos hacer de lo que dijimos al principio. En este marco siguen las reuniones de transición. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, siguen, sí es verdad, están reuniéndose casi semanalmente, cada 10 días, piden informes, se los entregamos, hay una buena relación en la reunión de transición de los que vendrán y los que se van. Cuando asumiste, recordamos las conferencias justamente en este lugar sobre el tema de las denuncias que ustedes decían de cómo encontraron las finanzas de la municipalidad. ¿Cómo la van a entregar a ustedes? Nosotros las vamos a entregar en un tiempo difícil, en un tiempo donde la economía tiene vaivenes, donde las relaciones con los gobiernos se han deteriorado por la misma inflación y por el mismo tema que hoy nos atraviesa a todos. Vamos a entregar una municipalidad mucho más equilibrada, vamos a entregar una municipalidad donde los proveedores no van a golpear la puerta, vamos a entregar una municipalidad con pago a los servicios públicos con menor cantidad de meses, casi para dialogar con ellos sin ningún tipo de problemas. Nosotros vamos a entregar una municipalidad mucho mejor económicamente de la que tenemos y una municipalidad en términos económicos adaptado a los tiempos que nos tocó gobernar. ¿Está garantizado el pago de los acuerdos salariales y también de lo que es el aguinaldo en diciembre? Bueno, eso forma parte de las transiciones porque también las gestiones cuentan con muchísimas herramientas para eso y esas herramientas están a la vista y las pueden llegar a utilizar la nueva gestión. Nosotros cuando llegamos utilizamos esas herramientas, así que seguramente en la transición vamos a hablar acerca de esas herramientas, cómo usarlas, de qué manera y cuáles son los números.